Tuviste el enfrentamiento ahí con alguna gente de la coordinadora, con algunos proveedores. ¿Cómo podrás ser tú el interlocutor entre el gobierno y este tipo de manifestaciones que van en contra del gobierno del Estado en este momento tú que estás buscando ser un representante popular? Bueno, siempre decirte que yo como un ciudadano, un representante del partido, yo siempre he sido yo partidario del diálogo, del entendimiento pacífico, de la comunicación. Sí, me encontré en cuenta con un grupo de maestros ahí que estaban manifestando alguna cuestión. Me acerqué a saludarlos, a escuchar. Si yo podía servirles en algo, algunos me van a manifestar que sí, los que tienen el inventario de salud no sabemos, como ya todos sabemos, que hay un resagro de la administración actual del Estado. Sino que es un resagro ya de años y les acerqué a saludarlos. Hemos hicieron una manifestación pacífica, pero nada más está ahí. Siempre yo estaría abierto, si yo no puedo servir en estas sillas que hay. No se van a escuchar a nuestros, a escuchar a productores, a ganaderos. Si traen alguna cuestión, alguna necesidad que se requiera que vea respuesta del Ejecutivo del Estado, yo siempre estaré teniendo mi mano. Y en cuanto al amago del Staspe, que no votarían por ti, es más, están haciendo una contracampaña ya en contra de Antonio García Conejo por esta situación de adeudos que tiene el Gobierno del Estado, ¿de qué manera responder a esta situación? Pues, por un lado, no creo que sean todos, entiendo que hay necesidades, que hay cosas, pero Antonio García Conejo está mostrado a ser senador, está mostrado a ser el primer alcaldedado, el senador, y el otro tema, que tiene que ver con el Ejecutivo, no es un tema a mí, estudiar mi hermano, sino como un archivio de la profesora María, y no creo que vayan a tomar el tema que ellos tienen con el Ejecutivo del Estado, porque lo trasladen a un proyecto de partido, un proyecto de izquierda, y vayan a tener una consecuencia. No lo creo, no lo creo porque saben que la Universidad de Madrid es una persona que siempre busca hacer un tema. Gracias. Gracias.